Ministra, ¿qué porcentaje de los vacunados tiene una y qué porcentaje de los vacunados tiene dos dosis? ¿Qué porcentaje de los vacunados tiene una dosis y qué porcentaje tiene las dos dosis? Bueno, de todos los vacunados en Tucumán, que sabemos que son un millón 60 mil personas, el 25% ya tiene la segunda dosis, es decir, de cada cuatro tucumanos que tienen la primera dosis, uno ya tiene la segunda dosis colocada también. Pero esto no tiene que ver con el sistema de salud, sino con los tiempos que se van cumpliendo de acuerdo a cuándo se va a vacunar. Claro, la última, ¿va a ser candidata, precandidata o no? No lo sé, eso lo decide el gobernador. Pero estamos a poquitos. Él, como dice, hay mucho tiempo todavía. Son dos días, ¿no? Sí. ¿Usted tiene ganas? Bueno, yo voy a estar donde el gobernador me necesite y voy a trabajar en el lugar que esté, voy a trabajar como lo hago siempre, así que vamos a ver. Muchas gracias. Gracias. ¿Vos te enteraste que Jean Matías te pudo asegurar? Ahí está la palabra de la Ministra de Salud que da algunos detalles. Gracias. Gracias.